Ramón Marcelo Balestra nació el 8 de octubre de 1967 en la ciudad de Casilda, perteneciente a la provincia de Santa Fe. Trabajó en diferentes señales radiales desde los 13 años y a los 18 tuvo su propia señal de radio. En su ciudad natal, FM Top, a los 20 años emigró a California, Estados Unidos en donde trabajó en diferentes emisoras latinas de radio. A su regreso se radica en Rosario, provincia de Santa Fe donde consagró su carrera como conductor de radio y televisión. Ya en estos tempranos estadios de su carrera Balestra empezó a recibir sus primeras nominaciones a los premios Martín Fierro, que otorga la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, APTRA, y a los premios Broadcasting.